Vamos a temas del país. Los empleadores deben dar todas las facilidades a sus trabajadores para que se vacunen contra el coronavirus. Esto lo han indicado las autoridades. Hasta ahora solo un 63% de la población del rango, entre 49 y 43 años, asistió a los vacunatorios en la fecha que les correspondía, lo que ha implicado un aumento en el número de rezagados. Vamos a analizar esta situación, también otros temas. Para eso estamos en contacto con el Ministro de Economía, Lucas Palacios. ¿Cómo está, Ministro? Gracias por acompañarnos. Muy buen día. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. A ver, primero que todo, la duda que muchos tienen. ¿Por qué no se puede obligar a un empleador a dar efectivamente la facilidad y dar la posibilidad de alguna persona ausentarse de su trabajo para ir a vacunarse? Es porque la vacunación es voluntaria. Entonces, al ser voluntaria la vacunación, entonces no es exigible a ninguna de las partes. El Código del Trabajo aparece en un artículo, en una parte, que el empleador debe dar todas las facilidades para poder salvaguardar la salud de las personas, ¿cierto? Pero eso según respecto de las acciones que desarrolla en la empresa, desde el cual también tiene una responsabilidad el mismo empleador, porque tiene que entregarle los implementos, tiene que darle las facilidades y tiene que ser aplicado en forma obligatoria esos implementos por el trabajador. Entonces, tiene, digamos, una responsabilidad compartida. En el caso de la vacunación, como es voluntaria, tampoco es exigible de manera obligatoria por parte del empleador. Claro, porque se entendería, Ministro, perdón, para tenerlo súper claro, se entendería que si obliga al empleador a que la gente se vaya a vacunar, el empleador está obligando a una persona que quizás no quiere vacunarse. Es un tema en esos niveles de las libertades, digamos, que ahí hay todo un tema profundo, que entendemos que la vacunación finalmente hay un tema de responsabilidad propia y social, pero la vacuna actualmente es voluntaria y hay que ceñirse a eso. Exactamente, es tal cual tú lo dices, pero eso no significa que no sea completamente deseable que se vacune todo. Y es por eso, vamos en un muy buen ritmo en el país de vacunación. Y así un ejemplo a nivel internacional, hay gente que muchas veces no quiere reconocerlo, pero la verdad es que eso habla muy bien de todo el país, de la capacidad que hemos tenido de generar estas vacunas y que se vayan avanzando a muy buen ritmo. Y esta semana, si es que cumplimos con todo el calentario definido por el MinSAL y todas las personas que están resacadas se van a vacunar, que es el esfuerzo que estamos haciendo, entonces todas las personas sobre 35 años van a estar vacunadas. Y eso significa mucho más libertad, significa recuperación de empleo, significa la posibilidad de que podamos estar con nuestros seres queridos y significa la verdad hacia el lugar, hacia los queridos, donde tenemos que ir avanzando. Ahora, en este contexto, ministro, como nos deja bien claro, no se puede obligar al empleador a dar completa facilidad o no ir por unas horas al trabajo para ir a vacunarse. Pero igualmente hay opciones de denunciar cuando nos está dando esta opción. Mi pregunta es, ¿existen esos canales de denuncia? Y por sobre todo, ¿qué pasa si efectivamente no hay una obligación para el empleador? Esa denuncia más bien pierde peso, ¿no? Sí, una denuncia, no es denuncia propiamente tal, porque una denuncia está sujeta a una multa. No es el caso por justamente lo que conversamos anteriormente. Lo que hemos hecho es un acuerdo con todos los medios empresariales a nivel nacional para que ellos hagan un esfuerzo y faciliten que sus trabajadores y promuevan que sus trabajadores vayan a vacunarse. Y esto lo hemos hecho en base a dos medidas principales. La primera es que exista flexibilización horaria para que el trabajador pueda ir a vacunarse y después volver a su lugar de trabajo, si es que así se define. Y si hay empresas más grandes que puedan agrupar, que la empresa facilite transporte, puedan agrupar un número importante de trabajadores y los lleven al vacunatorio más cercano. Y eso lo pueden hacer coordinándolo con la Seremia de Salud de la región o también con la Seremia del Ministerio de Economía. Y nosotros hemos hecho, porque existe algún nivel de desconocimiento, muchas veces dónde tengo que ir, cómo no me atrevo a acercarme a mi empleador para que me dé permiso, todo ese tipo de cosas nosotros las estamos facilitando a través de tres estrategias, una estrategia que tiene tres partes en el Ministerio de Economía. Primero en la página web www.economia.gov.cl, ahí hay una pestaña, un banner, que se llama permiso de vacunación y ahí la persona puede obtener la información, nos puede dejar su caso y nosotros hacemos el contacto con la empresa. Lo otro es que puede ser a través de un mail, vacunación arroba economía.cl o también a través de un teléfono que yo pensé que lo tenía escrito acá, pero que no lo... Ah, aquí está, perdón. 2, 2, 4, 7, 3, 3, 5, 1, 7. Y nosotros ya llevamos un par de días con esto, hemos recibido solo dos personas que han tenido problemas para que les den permiso y hemos recibido, sin embargo, decenas, decenas de preguntas por parte de empleadores de cómo poder facilitarlo, cómo poder contactarse con el vacunatorio para poder facilitar la vacunación de sus trabajadores, porque la verdad, Nicolás, es que esto va en directo beneficio también de la empresa. Sí, al final, y yendo un poco también al fondo, Ministro, de lo que estamos comentando, parece bastante ilógico que un empleador no deje ir a un trabajador o una trabajadora a ir a vacunarse, porque además de ser un bien para la persona, para la sociedad en su conjunto en esta crisis sanitaria, es finalmente un bien para la empresa y para el trabajo para evitar contagio. Esto ha pasado con las campañas de vacunación de la influenza, por ejemplo, o sea, no estamos hablando nada distinto. Desgraciadamente hay descriterio y eso es justamente lo que se tiene que... En este caso no regular, pero sí motivar a que no se dé. Finalmente el beneficio es múltiple, no hay ningún punto negativo de dar la opción a la persona. Y ya he querido ir con eso, desde el Ministerio de Salud se ha indicado que parte de las personas que han estado rezagadas se empieza a repetir mucho el comentario de que en la pega no me dejaron ir o no pude ir porque no podía sentarme del trabajo en el contexto laboral tan delicado que vivimos actualmente. Sí, eso es exactamente lo que queremos evitar. Para eso esta campaña la comenzamos la semana pasada al observar que en el tramo de etario, digamos, desde 40 a 49 años llevábamos un 64% de avance en la vacunación. Ahora, esto no se distribuye en forma igualitaria en todos los tramos etarios. Por ejemplo, personas de 49 años hay un 77% que están vacunadas y ese porcentaje empieza a disminuir en la medida que más se acercan a los 40 años. Por eso es que esos rezagados somos los que queremos que se vacunen lo más rápido posible y para eso estamos haciendo esa campaña y poder ir avanzando a paso rápido y seguro a la campaña de vacunación que hemos acelerado también por parte del gobierno para que las personas estén vacunadas lo antes posible. Nicolás, la vacuna es libertad, la vacuna es empleo, la vacuna es posibilidad de estar con nuestros seres queridos. Es muy importante que avancemos, no solamente por la salud personal, digamos, que nos vacunemos, sino que también por la salud de mis compañeros de trabajo, la gente que quiero ir avanzando hacia un mayor nivel de libertad que todos necesitamos. Ya llevamos un año y medio encerrados en forma, digamos, no siempre encerrados, pero muy encerrados, con dificultad y la verdad es que la vacuna es un paso hacia la libertad que es absolutamente necesario para nosotros. Usted decía, Ministro, la vacuna es libertad y quiero ir un poquito también a un tema relacionado. Después de las elecciones, se espera que el Ministerio de Salud presente al Presidente de la República un proyecto, una idea, una iniciativa con respecto a carne verde para elevar libertades no solamente a las personas, sino también a distintos sectores y tiene que ver mucho con el sector laboral, los sectores productivos en general. Nos falta eso, después de las elecciones tendremos más antecedentes desde el Ministerio de Salud, pero cuál es su expectativa y también considerando lo que ha sido la experiencia internacional sobre un eventual carne verde. Y le sumo otro de parte de su Ministerio por el tema del turismo, el pasaporte verde, que eso ya es un tema a nivel global también. Sí, mira, nosotros como Ministerio hemos estado trabajando en esta iniciativa de carne verde hace ya hace un par de meses y hemos estado entregándole al Ministerio de Salud algunas alternativas. Esto finalmente es una decisión que es sanitaria, por supuesto, pero nosotros nos hemos encargado de levantar la información internacional de cómo está funcionando los distintos países, bajo qué limitaciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Básicamente que va a haber un momento en que vamos a tener inmunidad de rebaño, que no sabemos exactamente cuándo va a ser, ¿cierto? Pero desde este momento hasta la inmunidad de rebaño pueden pasar un buen tiempo y la idea es poder ir entregándole mayores niveles de libertad a las personas que están vacunadas después de dos semanas y después de la segunda dosis, en el caso de prácticamente todas las vacunas que se están inoculando en el país. Para allá estamos avanzando. O sea, todo paso que podamos dar hace un mayor nivel de libertad, nosotros lo estamos promoviendo. Y por supuesto que esto tiene que ser siempre visado y revisado por el Ministerio de Salud para que tenga todas las condiciones sanitarias y no poner en riesgo el avance de la administración. Y otras organizaciones y entidades, ¿no, ministro? Porque ha sido, perdónen que lo interrupe, también ha sido, en todo este proceso de aprendizaje, la pandemia, con errores, con virtudes, con bueno y malo, también se ha dicho que el problema del gobierno es que cuando se instituye este tipo de medidas, solamente se hace desde el Ministerio de Salud, pero no con otros actores. Por ejemplo, la Mesa Social, la Mesa Experto, el Colegio Médico, gente que más que tenga un interés personal es porque tiene la experiencia y tiene también la idea con respecto a eso. ¿Se van a involucrar a otros actores, a otras entidades, a diferencia de otras medidas que se han llevado a cabo? A ver, aquí cada uno va a ir pastelero de sus pasteles. Nosotros, como Ministerio de Economía, lo que hemos hecho es involucrar a los distintos gremios, a todos los gremios a nivel nacional, porque evidentemente que esto les genera un impacto y les genera una esperanza también de poder ir reactivando, ir recuperando sus puestos de trabajo y echar a andar sus empresas que han estado extraordinariamente golpeadas. Y ahí es donde están los distintos protocolos que hemos presentado, ahí es donde está el carnet verde, donde están las propuestas que hacemos para poder ir moviendo el toque de queda. Y hay diferentes medidas que finalmente tienen una connotación sanitaria, por eso es que se están aplicando estas medidas restrictivas, pero que en la medida que se va avanzando, hacia un menor nivel de contagio, una mayor holgura a nivel de hospitalario, vamos avanzando más rápido en el proceso de vacunación, entonces se empiezan a abrir esas ventanas y todo espacio hacia una mayor libertad, nosotros lo que queremos es poder recuperarlo en beneficio de las personas. Ahora, no es por ser negativo, perdón, perdón, ministro, no es por ser negativo, claro, hay mayor libertad cuando uno está con las dos dosis, pero tampoco una libertad absoluta o una nueva normalidad como se acuñó en algún minuto, porque desde las distintas autoridades sanitarias, desde la OMS se dice, la vacuna es una herramienta, nos queda la herramienta del autocuidado y eso no nos deja exento de lo que puede ser contagiarse, debido a los estudios de fase clínica que se han tenido, o sea, es un mayor grado de libertad, pero no te da la libertad absoluta. ¿Cómo se maneja también eso? Porque se pueden generar expectativas muy altas y falsas expectativas al fin y al cabo. Absolutamente, yo creo que ahí tenemos que ser muy cautelosos. Mira, nosotros hemos procurado tener una comunicación de riesgo permanente. Yo desconozco si hay otro país en el mundo en donde prácticamente todos los días, desde el Palacio de la Moneda, existe un informe del nivel de muertos, del nivel de contagios, todo esto... ¿En España se hace bastante seguido? Bueno, ok, me parece bien. Sí, pero entiendo el punto, entiendo el punto, en términos de la información. Nosotros siempre hemos mantenido eso, pero eso no es lo único que está dentro del horizonte de la vida de las personas. También es importante ir aprovechando espacios de libertad, porque somos seres integrales, entonces nos tenemos que cuidar, tenemos que superar la pandemia, pero también tenemos que buscar los espacios para poder estar con nuestros seres queridos, para poder volver a trabajar, personas que lo necesitan, porque el impacto social y económico, el impacto psicológico en la salud mental de las personas es muy fuerte. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir dando pasos adelante siempre de forma responsable, y eso es lo que estamos procurando, y hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Salud. Nosotros lo que dio que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía son los mismos. Personas sanas para que las personas puedan desarrollar sanamente también sus actividades, incluyendo las actividades económicas. Usted descarta, quiero ir a ese último punto, ¿usted descarta lo que ha sido también la impresión de algunos sectores de que economía y salud llegan a chocar en términos de la pandemia? Lo descarto totalmente. Hemos estado trabajando en conjunto durante toda la pandemia, tenemos los mismos objetivos, imagínese que no. Ahora, evidentemente, que poner sobre la mesa las dificultades de un sector muchas veces tensionan al otro. Porque esto no es una decisión fácil. Evidentemente que el costo, por ejemplo, de confinar es tremendamente alto para las personas. Y yo he estado absolutamente de acuerdo cuando hemos hecho los confinamientos y también he empujado para que se levanten los confinamientos cuando empiecen a disminuir los contagios y veo que el riesgo, por ejemplo, de enfrentarse a un dilema de la última cama o el riesgo de que exista un mayor nivel de contagio se incrementa. Entonces, lo que buscamos es poder gobernar considerando todos los aspectos de las personas, teniendo como principal objetivo la salud de las pymes. Ministro Palacios, ¿cómo evalúa usted lo que han sido las medidas de desconfinamiento, de reaperturas? Hablando más bien de fase 1 a fase 2, digamos, porque ahí es lo que complica al sector que usted conversa constantemente, que son las pymes, el sector gastronómico, para qué decir, el sector del turismo. ¿Se ha aprendido, se ha podido afinar esto? Esto finalmente depende de una decisión del presidente Piñera y el Ministerio de Salud, lo tenemos claro en términos del plan Pasapaso, pero en algún minuto también se criticó el ir cambiando lo que es la fase de transición, abrir algunos lugares que después se tuvieron que cerrar de nuevo, los cines, los gimnasios, por ejemplo. ¿Cómo evaluó lo que ha sido ese ir y venir en un proceso tan complejo? Mira, estas decisiones al ser complejas no las toma solamente el Ministro de Salud o el Presidente de la República, las tomamos en una mesa donde están representados los distintos puntos de vista y cada vez que se ha presentado un protocolo, por ejemplo, para abrir un gimnasio en un determinado paso, para abrir un restaurante en los interiores o en los exteriores en determinado paso, nosotros como Ministerio construimos esos protocolos con información científica, con evidencia de otros países, porque esto no es al puntún, nosotros lo construimos en forma profesional y eso tiene que ser validado por el Ministerio de Salud. Nosotros trabajamos en conjunto, somos un equipo, Nicolás, y así hemos trabajado durante toda la pandemia y así vamos a seguir trabajando porque eso es lo que da cuenta de la manera en que hemos podido ir pasando los distintos períodos, los distintos alzas, los distintos rebrotes con un nivel de contención, con un sistema paso a paso que es diversificado en su aplicación regional porque Chile no es un puro, Santiago no es Chile, dicen, bueno, eso es cierto, la pandemia puede estar afectando en un momento dado de manera distinta una región de otra, por lo tanto tenemos medidas diferenciadas y también medidas de apoyo que son diferenciadas. Nosotros hemos tenido que habilitar todo eso durante toda esta pandemia y por supuesto que significaba mucho trabajo, mucha coordinación y yo reconozco que con el Ministerio de Salud trabajamos de muy buena forma porque existe una comprensión mutua de que aquí tenemos que ir avanzando a paso seguro pero siempre poniendo por delante las condiciones sanitarias. Ministro Palacio, es lo minuto que nos queda y tiene que ver con el impacto que las distintas medidas tienen sobre las pymes con los que usted ha estado conversando. Tenemos elecciones el 15 y 16, sábado y domingo, va a haber feria renunciable, muchos negocios que no van a poder abrir, deliveries que van a estar bastante limitados, solamente pueden funcionar aquellos locales atendidos por sus propios dueños. Ya el proyecto fue despachado el viernes, tiene que ser promulgado por el presidente Piñera. ¿Usted sabe cuándo se va a promulgar y segundo, ¿qué opina de esto? Porque finalmente hay sectores de hecho y recursos judiciales presentados el día de ayer para revertir esta situación. Me parece una pésima política que sea feriado y renunciable los dos días, sobre todo con la afectación que tienen las pymes que ya han estado golpeadas, esto es como pegarles el piso. Y también para las personas, las personas durante esos días también pueden tener necesidades para ir a comprar en un comercio, comprar pan, comprar las cosas que necesiten. Me parece que no tiene nada que ver, o sea, me parece que es una medida populista y que tiene un impacto en muchas personas que se han sacado la mugre este último tiempo y me parece que desde el punto de vista sanitario no existe ningún aporte, tampoco con la medida, porque todos esos locales tienen sus propias condiciones de funcionamiento, al igual que están funcionando durante esta semana y las semanas anteriores. Y por lo demás podrían haber funcionado de acuerdo a lo que estipula el plan paso a paso en la comuna que correspondía. Me parece que es una pésima medida, así lo hice ver en el Congreso, hizo una exposición, incluso leí de principio a fin una carta firmada por todos los gremios nacionales de las pymes haciendo ver que era una injusticia y que lo único que hacía era profundizar en el daño a las pymes. Y lo que más me llamó la atención, Nicolás, es que muchos diputados de oposición justificaban su voto en beneficio de las pymes. Entonces, es como que finalmente estuvieron votando sin tener idea de cuál es el impacto que tiene sus votos. El objetivo que se planteaba acá era que con las dificultades de las elecciones en dos días, pero principalmente en el tiempo que se puede demorar, los trabajadores muchas veces no pueden ir a votar porque el empleador no les da esa facilidad que por ley existe, que es de dos horas para ir a votar. Ese era el objetivo principal de parte de los parlamentarios que presentaron este proyecto. Es un error porque esa es una prerrogativa legal que tienen los trabajadores para ir a votar. Entonces, de pasar de eso a un feriado irrenunciable que por lo demás la ley estipula que no todos los comercios dependen del tamaño pueden funcionar esos días. Entonces, esto es directamente un dardo al corazón de las pymes. Entonces, esto no tiene ninguna justificación. De hecho, si observamos al resto de los países esto no ocurre. Es una medida más populista que me parece que tiene un impacto justamente contradictorio respecto a lo que estamos buscando que es que las pymes se reactiven. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque como yo le comentaba a quienes nos ven a esta hora el proyecto fue despachado del Congreso tiene que ser promulgado. Es decir, podríamos pensar que está en el escritorio el presidente de la República a la espera de su firma y estamos hablando del fin de semana. Sí, pero esto tiene todo un proceso por supuesto que además uno de los problemas de esta ley es que se legisló a último minuto como muchas de las cosas que estamos viendo que se legislan mal ya a último minuto y ahora por supuesto que tiene que seguir todo su proceso y el presidente tendrá que firmarlo para lo que corresponde pero a mí me parece que es una muy mala medida y sobre todo cuando uno ve los argumentos de los propios diputados a veces uno no entiende si es que ¿cuál es el fin? ¿cuál es el fin real? ¿hacer un punto político? ok, se hace un punto político pero ¿cuál es el costo de hacer ese punto político en tanta gente, en tantas pymes, en tantas personas que no han estado pasando mal y dan empleo esos trabajadores? ¿para qué? ¿para qué seguir haciéndole daño a las personas? ¿por qué no ayudarlos? Ministro Lucas Palazzo se nos acaba el tiempo muchas gracias como siempre por acompañarnos en Canal 24 Horas que estés bien ya Nicolás que estés bien gracias muy buenos días un abrazo que estés bien